¡Zumbare! Esa emoción me desear Cuando te siento adentro Cuando me siento adentro Y me dejo bien parar Y no me dejo te vas Cuando me siento adentro Un día de esta ciudad de corazón Sin moverse con el cuerpo Sin moverse con el cuerpo Más menos que empiece a bailar Más menos que empiece a bañar Salve del lago, la razón Y despego mis alas Más de oro refleja un sol Despego para volar Mi ser se vuelve y quiero Despego mis alas Más de oro refleja un sol Más de oro refleja un sol Me permites expresar emociones y opiniones Pensando en dos humores Y despego la más a mi Pensando en dos opiniones Más menos que empiece a bailar Más de oro refleja un sol Más de oro refleja un sol Más de oro refleja un sol Tú puedes a ti tus poder, acariciar con gracia, sutilezas parte de tu ser. Aire tan torna a tu esencia y en toda mi agua, acariciando con gracia, sutilezas parte de tu ser. Aire tan torna a tu. 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 Tú y eres dentro de las manos, corazones y pulmones, dimensas intenciones de quien te sabe apreciar. Tú puedes a ti tus poder, acariciar con gracia, sutilezas parte de tu ser. Aire tan torna a tu. 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 Aire tan torna a tu.